Bueno, un cordial saludo a todos los seguidores de Colombia Sportnet. Muchas gracias por estar pendientes de nuestra participación. Hemos concluido el Tour de Alpes, creo que con una grata impresión en el resultado de nuestro equipo. Creo que hemos sido consecuentes con honrar esta carrera con una magnífica participación. Hemos sido protagonistas 3-4 días seguidos, presentes en las fugas, peleando la montaña. Y hoy estamos a punto de ganar la última etapa del Tour de Alpes. En primera estancia una etapa de 144 kilómetros con dos puertos de montaña, uno de 17 kilómetros. Y otro de un puerto de montaña de 8 kilómetros que no era como estaba planificado porque tenía más repechos, era más consecuente. Y bueno, al final un terreno de descenso complicado, muy técnico, muy habilidoso. Pero planteamos la carrera para filtrar a un hombre en la fuga, Carlos Julián, que era el más avesado, de más experiencia. Y poder tener el objetivo de ganar la etapa. Los corredores atrás hicieron una gran labor, al colocar ritmo, a hacer diferentes enlaces, a hacer doble ritmo para que pudiese salir la fuga bien. Cuando sí, cuando no interceptar una fuga o cuando filtrar un corredor. Creo que el equipo hizo un gran trabajo. Al final creo que estuvimos en la disputa, una etapa que vamos a recordar mucho. Y valorar el hecho que todo el equipo estuvo magnífico, dieron todo. Y creo que tenemos una muy buena evaluación al final de esta carrera. Y nos sigue ilusionando para lo que queda de nuestra gira acá en Europa. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial.